Bienvenidos a este debate. Uno de los temas cruciales será discutidos aquí en Davos. Vamos a hablar de la era post-multicultural. Desde hace mucho tiempo entendemos que el multiculturalismo y las políticas de asimilación han fracasado. Nos preguntamos ahora hacia dónde vamos, sobre todo en un mundo en el que hay tantos cambios demográficos y tensiones. Las minorías se enfrentan a una adversidad creciente. Tenemos que tener en cuenta también que hay una creciente presencia de los movimientos populistas. También hay una creciente preocupación por la crisis migratoria. Todas estas cuestiones nos vamos a focalizar en ellas. Y también nos preguntamos a qué puede parecerse un nuevo contrato social para establecer confianza entre las poblaciones. Vamos a hablar de todo esto. Vamos a dejar de un lado lo políticamente correcto para hablar y entrar de lleno en estas cuestiones. Están con nosotros Alexander de Croo, viceprimer ministro de Bélgica. De Croo aboga por una centralización y mejor uso de los datos migratorios para paliar las dificultades que plantea la integración de los migrantes. Así que será un aspecto muy interesante durante esta discusión. Bienvenido. También está con nosotros Looney Bunch, director del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana de Estados Unidos. Su bagaje y conocimiento sobre la situación de los afroamericanos en Estados Unidos tanto en el pasado y en el presente es interesante. También con nosotros Brendan Cox, activista internacional y militante, cofundador de un centro para los refugiados e inmigrantes para comprender y analizar el creciente sentimiento antimigratorio que existe en Europa. ¿Saben ustedes que su mujer, Jo Cox, fue asesinada por un extremista días antes del referéndum por el Brexit? Ella militaba por una permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Vamos a hablar de todo ello. Queremos que esta discusión sea una discusión sincera. También con nosotros Elisha Fack, escritora. Es una escritora reconocida y premiada internacionalmente a través de su trabajo. Ha tratado siempre la cuestión de la identidad y ella nos va a hablar de cómo esa identidad es construida y manipulada. También Elisha Fack ha vivido y viajado en todo el mundo y ha luchado por el derecho de las mujeres y las minorías. Vamos a comenzar con la cuestión del multiculturalismo. Me gustaría que cada uno de vosotros, a través de sus experiencias, me definan cómo ven esa cuestión del multiculturalismo. Alexander Decro, ¿cómo lo ve usted hoy en día en Bélgica? Creo que por definición Bélgica es un país multicultural porque, como decimos siempre, es Europa pero más pequeña, con varias lenguas, con un sistema político muy complejo y evidentemente hay un enorme volumen de inmigración. No creo que la inmigración sea verdaderamente el problema. El problema sobre todo es la integración y no hemos llevado a cabo bien esta integración. Si miramos al pasado, podemos hacernos muchas preguntas sobre las políticas que se han puesto en marcha, los exámenes que pasan los inmigrantes cuando queremos integrar un país, pero no es así. No es conociendo la lengua, los rudimentos de esa lengua, cómo conseguimos integrar a las personas. La integración funciona de una manera muy distinta. Se trata de tener un trabajo, se trata de formar parte de la comunidad, se trata de compartir una serie de valores con la comunidad y solamente después aprendemos la lengua y otra serie de cosas. Y yo creo que en Europa es algo que es una natura pendiente. Tenemos que preguntarnos cuáles son nuestros valores. Creemos que Europa es una región liberal basada en los valores de la época de las luces, pero hasta qué punto estamos dispuestos a discutir de estos valores y cómo hacemos para que esta integración funcione, cómo hacemos que la cohesión social funcione. El debate actual sobre el flujo de inmigrantes no tiene verdaderamente mucho sentido. Si hablamos de cohesión social, hablemos. Elik Shafak, si queremos continuar en este tema que acabamos de abordar, si ese debate no tiene lugar, si hablamos de la era post multicultural, se trata más bien de volver a hablar del multiculturalismo en función de nuestras experiencias o volver a cero, poner todo bajo la mesa y reconstruir el multiculturalismo. Lo que me preocupa es que olvidamos nuestras experiencias. Ese concepto de multiculturalismo no tiene en cuenta que ha hecho falta mucho tiempo, décadas, para llegar a este nivel de diversidad social. No podemos perder la herencia multicultural como Turquía, que es lo que pasa en Turquía. No podemos perder esa diversidad. Si perdemos esa herencia, como se está pasando, estamos realmente volviendo atrás. Lo que estamos viendo hoy es que se está cuestionando la diversidad. Se está poniendo en duda a esos ciudadanos del mundo. También la cuestión de la democracia. Debemos ser honestos. La democracia es mucho más frágil de lo que pensamos y tenemos que trabajar en ello. No podemos tomar de manera ligera este tema, puesto que la historia no siempre va hacia adelante, a veces va hacia atrás, o también hace zigzag, o se toman malas decisiones. Así que nada es evidente. Lo que más me preocupa, no sé si lo ha visto usted últimamente, algunos países han hecho investigaciones y se han descubierto cosas muy interesantes. Por ejemplo, en cinco países, y en los Países Bajos, en Hungría, en Polonia y en Francia, la actitud frente a la diversidad, cuando se pregunta a la gente si la gente cree que está sufriendo de esa diversidad, la mayoría de la gente ha dicho que sí, que está en contra de esa diversidad que está afectando a su país. Así que ese concepto de diversidad es muy frágil, tenemos que tenerlo en cuenta en nuestro continente. La historia de los populismos, del nacionalismo, hay muchas cosas en nuestra historia que nos hacen pensar para que no volvamos a cometer los mismos errores. ¿Usted cree que la situación actual en Europa es así como la cuenta Elisa Facka? Creo que es importante que nos preguntemos sobre lo que queremos decir cuando hablamos de multiculturalismo, porque creo que hay países o sociedades que no son multiculturales. Si miramos al pasado, por ejemplo, en el Reino Unido, en cuanto al nivel de flujo migratorio, vemos que hay una cultura muy, muy diferente. Está la cultura católica, la cultura protestante, los ingleses, los irlandeses, los escoceses, los de Cornwallis. Hay una serie de mezcla de culturas y es muy difícil pensar en una monoculturalidad. Creo que nadie querría vivir si hubiera una monoculturalidad. Yo he trabajado en la antigua Yugoslavia y en los años 90 han intentado crear una sociedad monocultural dirigida por extremistas y Bosnia ha dividido al país en un momento y yo creo que nadie quiere volver a ese tipo de atmósfera. La cuestión para mí, sobre todo, es si hay que extender el multiculturalismo, si el multiculturalismo, que queremos un multiculturalismo en el que están todos separados o si queremos una política de asimilación mucho más agresiva como puede ocurrir en Francia. Pero para mí el punto más interesante y que constituye uno de los puntos fuertes es que lleguemos a tener un multiculturalismo confiado y que reúna a la gente. Uno de los problemas que los liberales han creado, entre comillas, en el pasado es que sobre todo han hecho la diferencia, han celebrado las diferencias en vez de todo aquello que tenemos en común. Ese es el reto. Otra pregunta. Usted para Lonnie Bunch, director del Museo Nacional de Historia Afroamericana de Estados Unidos. Usted tiene una gran responsabilidad en ese aspecto y esa responsabilidad de mostrar la historia afroamericana sin excluir a los otros. ¿Cómo ve usted la historia del multiculturalismo hoy en Estados Unidos? Retomando lo que dice Lisha Fack, la historia hace zigzag y ciertos sondeos dicen que las relaciones interétnicas y raciales han empeorado en Estados Unidos. Creo que el desafío para nosotros en Estados Unidos verdaderamente es comprender y comprender bien que la raza y las etnias siempre han constituido nuestra identidad nacional. Hay que reconocerlo. El objetivo de un museo, sobre todo el museo que yo dirijo, es de coger esa experiencia afroamericana y alinearlo con lo que significa ser americano. Para mí el desafío es que no se trata solamente de integrar, se trata de comprender y comprender bien que la raza ha formado nuestra nación en tanto que estadounidenses. El desafío es calcular lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Qué quiere decir si hablamos de que en muchos casos la experiencia estadounidense ha servido de vivero para que Estados Unidos sea un país libre? Es algo que puede tener lugar gracias a las diferentes comunidades en este nuevo mundo, en el mundo de Trump. El desafío es ver qué ocurrirá con las razas, cómo podemos aprender las lecciones del pasado, abrir las puertas a que todo el mundo se deteste. Ciertas personas se preguntan si el miedo al otro no quiere decir simplemente que es nuestra propia naturaleza humana. Algunos participantes han enviado preguntas. Tengo una que dice que es que el multiculturalismo es solo una idea sobre el papel pero que no vive en la realidad puesto que la naturaleza humana está en contra de esa diversidad. ¿Quién quiere responder? Creo que depende de las políticas ligadas a la identidad. Tenemos tendencia a escuchar que hoy en día debemos tener una sola identidad. Pero hay muchas, muchas identidades. A través de la historia lo hemos visto. Por ejemplo, en los años 60, las mujeres afroamericanas se levantaron, se rebelaron para decir, sí, soy poeta, soy negra, estoy aquí, para reivindicar esa identidad. También hablo de esas mujeres negras que insistieron en la pluralidad. Y es una cosa que no admiten los populismos, que quieren reducirnos a una tribu única. Y eso es lo que vemos cada vez más, ese tribalismo. Pero ¿por qué no podemos tener diferentes identidades? ¿Por qué no puedo ser londonense y de Estambul? Yo soy del Medio Oriente, pero he vivido en muchos países de Europa. He elegido ser europea, pero soy también ciudadana del mundo. No necesito apoyarme en una sola identidad. Y es por eso que debemos resistir a esa idea, tener identidades múltiples y poder ligarlas. Pero debemos combatir esa idea unilateral de que hay una sola identidad. Hace falta identidades que puedan ser inclusivas, que puedan convivir y cohabitar. Estoy de acuerdo con esto. Creo que es algo muy fácil reducir nuestras identidades al color de nuestra piel. Mi identidad puede definirse por un montón de cosas, por un grupo de música que me guste, el lugar donde he nacido. La definición de la identidad es mucho más compleja de lo que imaginamos. Si miramos cómo se ha utilizado, cómo se ha simplificado, hablamos de una política identitaria y cuando utilizamos la identidad en la política combinada con la palabra miedo, es una combinación muy tóxica, es una combinación que dará siempre lugar a una situación muy compleja. Le ponemos una etiqueta a alguien, quiere decir que usted es una cosa o es otra. En la política siempre decimos que unos son los buenos, los otros son los malos. Este tipo de combinaciones, cuando lo introducimos en la política, es muy peligroso. Se utiliza mucho, pero es muy fácil atraer el interés de la gente, pero no tendrá jamás un resultado político óptimo. ¿Qué piensa usted, Lonnie Bunch? A veces ayuda a acertar la ambigüedad, a veces reducimos las cosas para poder decir usted es A o usted es B. Y quiero decir que el desafío en Estados Unidos para el siglo XXI es que la gente debe reconocer que no hay respuestas fáciles, son siempre complejas. Esta ambigüedad es un cielo para el futuro. ¿Cómo podemos poner esto en práctica en el dominio público? Todo lo que compartimos es importante, como ha dicho Eli, pero ¿cómo debemos comunicar sobre esto? ¿Cómo debemos hacer frente a la prensa que es hostil? Por ejemplo, en el Reino Unido. Para volver al origen de esta pregunta, la naturaleza humana, querría decir que efectivamente es cierto que hay una parte del instinto humano que desconfía de las diferencias. Si miramos hacia el pasado, si miramos hacia el pasado, podemos pensar que hay también una empatía y aspectos de la naturaleza humana que están en juego. Los sentimientos de la gente que siente una inseguridad física a causa del terrorismo, del extremismo, que siente una inseguridad económica, el problema del empleo, una inseguridad cultural a causa de la emigración. Todo eso ha empeorado lo que pensamos de los demás y debemos obtener empatía. Lo que hacemos más normalmente es que generalizamos, reaccionamos a las preocupaciones y a los miedos con datos o con hechos. Hay que interconectar entre la gente en el plano emocional. Es lo que va a cambiar la actitud de la gente. Me gustaría añadir algo, dice Elisafak. En regla general, los demócratas, los liberales, tienen una tendencia a ser progresistas y es una mezcla de personas, pero no hemos trabajado al buen nivel cuando tratamos nuestras emociones. Debemos hablar de las emociones, también en política, de nuestra capacidad de mostrar el odio, la ansiedad. Hay que hablar de estos aspectos. Cuando hablamos de niños, es que los niños van a tener un buen futuro. Hay que hablarles de los migrantes. Nuestro mundo es un mundo fluido, líquido y muchas veces los miedos generan más miedos. Tenemos que ser más inteligentes en nuestra manera de aproximarnos a estas cuestiones. Muchas veces nos focalizamos en la economía. Sin embargo, en países como en Polonia, tienen un gran problema con la diversidad. 80% de los polacos son católicos y la inmigración ha sido el tema principal de las elecciones. Por eso, las percepciones, los sentimientos son importantes y la teoría política no debe subestimarlas. Debemos focalizarnos en ello. Otra pregunta. ¿Es que usted como autora, como escritora, se siente responsable? Claro. Evidentemente, el hecho de contar historias, de escribir sobre la empatía, la diversidad. Escribir quiere decir que eres otro, que puedes escribir de otras cosas. Así que intentamos hablar de esas historias, hablar de otros periodos históricos, ver las cosas a través de los ojos de otra persona en otra historia, hablar de las minorías culturales. Y podemos hablar de todo eso en una obra de ficción. Creo realmente que hay muchos elementos en Turquía hoy en día. Turquía es un país, se hacen muchas cosas a nivel cultural. Debemos mejorar esa empatía. Lonnie Bunch, ¿qué puede un Museo Nacional de Historia y Cultura afroamericana aportar para esa idea? De cierta manera, el museo y la cultura han sido subestimados, su valor ha sido subestimado. Cuando hablamos de la capacidad para gestionar los desafíos, los museos son los lugares en los que consideramos que todo el mundo tiene confianza en ellos. Todo el mundo confía en los museos. Y el rol del papel del museo es reconocer que hablamos con gente, que podemos reunir a gente allí con puntos de vista completamente distintos, pero les permitimos que se pregunten sobre las exposiciones, los programas, lo que hacemos. Y creo que los museos juegan un papel en el sentido en el que ayudan a la gente a reunirse, a encontrarse. Y no hemos sacado todo el provecho de que nos ofrece esto. Tienen un gran valor para recolectar cosas, pero lo más importante es cómo el museo ayuda a la gente hoy en día. Cuáles son las herramientas que tienen los museos para ayudar a la gente a vivir mejor. Si los museos pueden ayudar a la gente a comprender la complejidad del mundo moderno es esencial. Desde un punto de vista práctico, Alexander, usted tiene que gestionar una situación compleja. ¿Cómo afrontar las ideas populistas? Ustedes en Bélgica hay una especie de cordón sanitario para impedir que la extrema derecha funcione, pero no ha sido una buena estrategia. Evidentemente creo que los políticos tienen que escuchar a la gente y comprender lo que piensan. Si la gente vota basado en sus sentimientos de ansiedad, por ejemplo, deberíamos pensar que es un error, pero la ansiedad existe y el mayor error que podemos hacer es pensar que es injustificado lo que hacen. Y eso es lo que ha ocurrido muchas veces en Europa en las últimas décadas. Si la ansiedad existe hay que afrontarla y tenemos que dar una respuesta. muy a menudo, por ejemplo, cuando tenemos una reacción racista, cuando vemos una reacción racista de alguien, hay un elemento que subyace y ese elemento que subyace es probablemente el miedo, pero el miedo no es siempre un tipo de miedo. Se trata de que la gente puede perder su trabajo o de que la gente que hay una falta de cohesión social en la comunidad. Siempre hay una razón que subyace y puedo entender que hoy una parte de la gente mira el progreso de nuestro mundo y dice, bueno, pues esto es el progreso, los atentados terroristas en Europa, el flujo migratorio, es tan difícil de gestionar, más inseguridad en el mundo laboral debido a la tecnología. Comprendo que la gente diga, no quiero vuestro progreso y tenemos que aportar una respuesta a esto. La respuesta no es aceptar la globalización. La globalización ya estaba ahí. La cuestión es cómo hacer que la gente sea más fuerte, más robusta. Creo que la gente será más robusta si tiene una opinión más abierta. Y cómo hacer que alguien tenga un espíritu más abierto. Estamos entrando ahora en la cuarta revolución industrial. Cada revolución industrial ha creado más empleo, que luego se ha destruido. Mucha gente cree que esta revolución es diferente, pero yo no creo que sea así. Cada revolución industrial ha tenido un periodo de transformación social. La tercera en las escuelas primarias lleva la siguiente revolución, le llevo a la gente a los estudios superiores. En esta cuarta revolución que vamos a tener, pues creo que una gran parte será la que iremos a la formación continua. Será una educación para todo el mundo y creo que eso es lo que nos puede permitir reducir ese tipo de ansiedad. Es decir, abrir el debate a todo el mundo. Me gustaría hablar ahora de otra cosa que me llega a través de las redes sociales sobre esta cuestión. Lonnie Bunch, ¿cómo funciona ese proceso? Hay estudios que dicen cuánto tiempo hace falta antes de que el conflicto entre la antigua y la nueva cultura puedan coexistir. Creo que la realidad, a veces todo depende de la nueva cultura y de que esa nueva cultura pueda sobrevivir económicamente. Si tenemos a los inmigrantes que creemos que ahora recuperan una parte del sueño americano, lo que hemos aprendido allí es que durante generaciones y generaciones no ha habido una respuesta fácil. Al final, lo que vemos generalmente es que la tensión es algo que debemos asumir. No debemos pensar que es algo temporal, sino que es un elemento que dura y que constituye la identidad nacional. ¿Usted piensa lo mismo, Brendan Cox? Sí, yo creo que habéis hablado sobre la economía y es muy importante. En el Reino Unido, por ejemplo, todas las comunidades que han conseguido integrarse a nivel económico son las comunidades que se han integrado plenamente. Por eso en Londres la vida es tan diversa y tanta variedad. Si pensamos en el norte de Inglaterra vemos una diferencia, porque en el pasado la industria era mucho más limitada y los ciudadanos se sentían un poco más aislados. Algunas comunidades se integraron peor sobre el otro punto que ha apuntado usted, sobre los museos. Creo que es muy interesante que ese papel global para promover el contacto entre los ciudadanos es esencial. Cuando hay una interacción humana con alguien, cambia la percepción de todo. El problema que tenemos hoy es que ahí donde hay odio, intolerancia, es en comunidades donde hay menos inmigrantes. Pienso en las instituciones y en los medios de comunicación. ¿Cómo podemos hacer que los medios se comprometan con este debate? Creo que se trata sobre todo de aprender a contar mejor las historias. Muchas veces tenemos la tendencia a dar una serie de hechos. Mi esposa se levanta a veces diciendo no he dormido durante toda la noche porque los niños se han levantado y yo le digo que sí, que yo he conseguido dormir y eso le molesta. Es una frustración emocional la que tiene. Creo que nosotros entonces deberíamos contar mejor la historia, mejor que hablar de porcentajes de PIB o de lo que contribuyen los inmigrantes. Debemos hablar de los inmigrantes que han reconstruido parte de Siria, que han hecho cosas, que sentían responsabilidad de cara a su comunidad. Mientras no podamos contar esas historias, creo que la respuesta de los medios de comunicación será mitigada. Pero también está el otro tema sobre la libertad de expresión. Alexander de Croix ha dicho, por ejemplo, que una parte de la población belga piensa que ha sido excluida. ¿Hasta dónde puedes llegar cuando quieres decir algo, cuando puedes ser considerado como racista? Creo que debemos defender la libertad de expresión, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que hay un discurso del odio. No son dos cosas que se parezcan. Debemos proteger al individuo contra el poder excesivo del Estado. Por ejemplo, en Turquía cuando decimos que el Estado y la democracia son diferentes, es un mundo en el que el Estado intenta defenderse del individuo, de las minorías. Siempre es el Estado el que tiene la prioridad. El Estado puede ser criticado, pero si hablamos de minorías, hace falta que darle la palabra a las minorías. Debemos luchar contra ese discurso del odio. Por ejemplo, critico esa tentativa de crear esas zonas en el seno de la universidad en el que no se entienden todas las voces. Para que la democracia funcione debe haber una multiplicidad, una multiplicidad de voces. Para no quedarnos con una especie de discurso nacional. Con la democracia debemos diferentes interpretaciones de la historia. Yo que vengo de Turquía veo, por ejemplo, que hay más de 140 periodistas que están en prisión en Turquía. Es Turquía el país que está encarcelando a más periodistas en el mundo. Ahora sabemos que las palabras tienen poder, así que defiendo la libertad de expresión y hay que tener mucho cuidado con ese discurso del odio. Respecto a los inmigrantes y la población, es interesante ver cómo los inmigrantes turcos funcionan en Alemania, en el Reino Unido, porque la razón por la que son diferentes es porque vienen de pueblos muy diferentes, de Turquía, tienen pasados muy diferentes, pero el país que los recibe, los recibe de manera homogénea. Así que es como una doble cuestión. Tener orígenes diferentes, al mismo tiempo ser acogido como unidad inmigrante. Hay muchas mujeres que no son integradas, que no tienen acceso a la educación. Eso va a generar una exclusión de esas mujeres. Otra pregunta. En Bélgica, Alexander de Croo, ¿es que hay que proteger a esas mujeres en Bélgica, en el seno de esas comunidades migrantes? ¿O es algo que el Estado no se preocupa demasiado de ello? Solamente quería añadir una cosa. Si decimos que la gente que vive en ciertas comunidades, si les decimos que debes respetar nuestros valores nacionales, debes integrar nuestro modo de vida, creo que no podemos pedir eso hasta que estemos a la escucha de la población. No podemos exigir a la gente que forma parte de nuestra comunidad si le rechazamos en un trabajo que ocurre muchas veces. No digo que sea siempre, pero ocurre. Creo que los gobiernos y las comunidades deben ser mucho más proactivos con respecto a esto. La discriminación es inaceptable. La discriminación en el mercado del trabajo o en el mercado inmobiliario, por ejemplo, para conseguir una casa o un apartamento, debemos ser más rigurosos. No podemos pedirle a la gente que forme parte de nuestra sociedad y luego discriminarlos. Pero cuando hay países como Polonia, Hungría, como ha dicho Elisafak... Creo que ahí es donde la Unión Europea no es lo suficientemente fuerte, no juega el papel que tiene que jugar. Juega sobre la economía, pero tiene que tener mucha más influencia sobre los valores. Debería estar mucho más comprometida con eso. Los Estados miembros deberían estar más comprometidos sobre el plan nacional. Personalmente no tengo ningún problema. Si hay que intervenir, hay que intervenir. No veo tampoco ningún problema en que podamos utilizar métodos. Alguien que envía una candidatura a un puesto y que ve ese discriminación o no... Hace cinco años yo no estaba de acuerdo con la discriminación positiva, pero visto lo que ocurre en el país, creo que es algo esencial. Creo que la mayor parte de las gentes que emigran quieren formar parte de la sociedad en el país al que van. Pero si les cerramos la puerta continuamente, entiendo que reaccionen mal. Loli Bunch, ¿qué piensa usted? Creo que de algún modo habría que obligar al Estado a tratar estas cuestiones. En Estados Unidos pensamos que los derechos están protegidos, pero estos derechos no están protegidos cuando la gente pierde la vida, cuando la gente tiene que exigir esos derechos. Los afroamericanos en Estados Unidos han dicho que tenéis que respetar vuestros ideales y decidimos protestar de una manera contundente. Creo que no podemos comprender cómo cambian las naciones sin obligar a la gente a reunirse con una cierta fuerza política. Brendan Cox, ¿cree usted que en el Reino Unido actualmente el ambiente que hay actualmente está abierto a ese tipo de discurso? ¿Piensa que podemos cambiar las cosas o que estamos en un momento culmen en el que a la hora de salir de la Unión Europea también están cambiando las cosas? ¿Hay un sentimiento anti-inmigrante que ha provocado el Brexit? Creo que la mayor parte de los países europeos es menos el caso de los países del Este, pero creo que todos tenemos más o menos un cuarto de la población que está muy a favor de la diversidad y del multiculturalismo. Hay también gente que es muy hostil y un 50% que está más o menos en el medio. Serán más positivos o más negativos en función de las circunstancias. Pero tenemos dos problemas. El primero es que el 25% que son verdaderamente progresistas están muy localizados y se han manifestado mucho menos que el otro extremo, la derecha extremista. No dominan el espacio político y conectan mucho menos emocionalmente que el otro 50%. Por lo tanto, yo creo que hay que activar esa parte de la sociedad que es más liberal, porque por el momento solamente se expresa la extrema derecha. Pero ese es su papel, hablar a ese 50% que está contra. Yo no creo que sea mi papel. Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. En el trabajo que hemos hecho hay mucha receptividad, sobre todo en cuanto a los derechos y la responsabilidad. Es esta dualidad de la que hemos hablado. La gente acepta. En un sentido de la seguridad debemos hablar mucho más de lo que nos une. Esto que hace que seamos franceses, ingleses o alemanes. Una parte de eso nos lleva a la creación de los países y en cada uno de estos países hay unas diversidades, sea en Estados Unidos, en la nación de inmigrantes desde el principio, o en Francia, donde hubo la revolución, o en el Reino Unido, o en otros países. En todos hay ideales que podemos utilizar para integrar. Cuando hablamos de patriotismo hay que hacerlo bien. Siempre nos hemos sentido mal con el patriotismo. ¿Por qué hemos abandonado ese término y por qué la extrema derecha se lo ha apropiado? Interesante. Otra pregunta y voy a cambiar de dirección. Es una cuestión para Eli Shafak sobre los refugiados. Turquía es una sociedad muy diversa, pero también usted ha dicho que hace falta gestionar ese flujo de refugiados que llega a Turquía. ¿Cómo un país puede adaptarse a esa situación, a ese flujo de 3 millones o 4 millones de personas que llegan actualmente a Turquía? ¿Cómo debe adaptarse políticamente? ¿Cómo un gobierno puede ayudar a esa población a adaptarse? Y también hablar de esas personas que están traumatizadas por la guerra. Esa crisis de los refugiados es importante. Tuvimos también la crisis financiera y la crisis de los refugiados ha impactado en Europa como una bola de nieve. Hemos visto lo que ha pasado y lo que está pasando es la peor crisis humanitaria que hemos vivido después de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una crisis de gran amplitud y no podrá resolverse que a nivel internacional, si hay una buena cooperación entre los diferentes países y si podemos actuar también como ciudadanos del mundo. Por un lado, tenemos los estados muy rígidos que no quieren abrir sus puertas y después hay otros países europeos que reaccionan. No quiero generalizar, pero la burocracia en Bruselas también impide. No ha visto llegar esta crisis. Están reaccionando tarde. No han sabido establecer la buena estrategia. Nunca comprendí por qué no han comprendido más a las minorías que vienen del Medio Oriente, a esas mujeres que vienen del Medio Oriente, que atraviesan esos largos periplos y que llegan a las costas europeas. Esos viajes han sido muy peligrosos. La mayoría de las personas que han conseguido llegar a nuestras costas son hombres jóvenes. Si miramos a países como Suecia, sabemos que eso ha tenido un impacto. Todo ha sido un poco caótico y eso ha generado ese sentimiento populista, ese sentimiento racista que está en aumento en muchos países. Y me preocupa que lo único que le ha interesado a la política a nivel europeo es hablar de ciertos aspectos de esta crisis. Jordania y Turquía, esos países tienen más refugiados que en toda Europa han asumido la carga de la crisis de los refugiados y también hacen frente a cuestiones económicas muy importantes. Tenemos que hablar también de los niños forzados a casarse a muy jóvenes. También hablamos de la poligamia. Son temas de los que hablamos poco en los medios. Alexander de Croo, vemos esas situaciones que cambian demográficamente en el país. Esta es mi última pregunta antes de hablar con el público, de dejar las preguntas del público. ¿Usted quiere utilizar los datos de la inmigración para mejor, hacer políticas mejores para esa integración de los inmigrantes? La contradicción es que tenemos todos estos datos disponibles en el debate público, pero en el debate público no los escuchamos. Si queremos comprender mejor quién va a ir a un país o a otro, si creéis que la inclusión social es importante, tenemos la obligación de comprender. No solamente se trata de un no, de un color de piel. Cada persona ha vivido una parte de su vida antes de la catástrofe y luego ha realizado un trabajo. Si queremos hacer bien las cosas, tenemos que tener un contacto con nuestro país y con los que vienen de fuera. En el caso de Siria, Siria es un país de Oriente Medio con un buen sistema educativo. La gente es muy competente en muchos aspectos de la vida. No podemos meterlos todos en el mismo campo de refugiados y en los seis meses que vienen vamos a tratar a todo el mundo de la misma manera. Es que no es posible hacer eso. Lo que tenemos que hacer es comprender, comprender quiénes son, comprender los flujos de personas que quieren volver también a su país después. Hay mucha gente que no quiere quedarse, hay gente que quiere volver. Lo que pasa es que hay una gran presión social, no sobre la crisis Siria. También podemos mirar los flujos migratorios de África del oeste, la gente que deja sus países allí. ¿Qué ocurre con ellas? Lo que ocurre es que esas personas están bajo una presión tremenda para ir a Europa y es la familia la que financia ese viaje incierto. Hay mucha presión sobre esos individuos. Todo lo que hace la persona que migra hasta Europa cuenta con el respaldo de su familia y entonces llega a Europa y dice que ha encontrado trabajo que le va muy bien y por tanto cada vez hay más gente que quiere abandonar el país. Ahora vamos a responder a las preguntas del público y vamos a terminar este debate. Gracias por seguirnos. Pueden ahora seguir este debate en euronews.com. Muchas gracias por su presencia. ¿Hay alguna persona en el público que quiera una pregunta? Nosotros les dejamos ahora con el resto de la actualidad.